Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con un aporte muy bueno que la verdad este aporte nos va a ayudar mucho a este tipo de reparaciones. ¿De qué nos estás hablando, Edgar? Bueno, recientemente lo que es JC, con esta herramienta que muchos la tienen, la B1S, acaba de sacar un módulo muy importante. Este módulo permite configurar lo que es un flex de auricular de los modelos del iPhone X, XS y XR. Ya vamos a hablar un momento de eso. Este modelo dice que hasta, o sea, este modelo trae hasta el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro Max. Entonces, ¿para qué nos sirve esto, este módulo? Este módulo, como les digo, vamos a poder programar lo que es este flexor de acá, ¿ok? Este pequeño flexor, ¿verdad? Este flexor donde va el flex del auricular. Recordémonos que en este flexor va algo que es el True Tone, que le llaman, ¿verdad? O el tono verdadero. Y va también lo que es el sensor de luz infrarroja del Face ID. Y como ya sabemos, este sensor es único, ¿ok? Este sensor simplemente no se puede reemplazar hasta ahora. Porque ahora con esta programadora lo que vamos a poder hacer es simplemente poder como amarrar un nuevo flex con todo y los sensores tanto del True Tone como del Yogi, el sensor de luz infrarroja. Lo vamos a poder amarrar uno nuevo, ¿ok? A un teléfono. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de reparaciones? Por ejemplo, el teléfono que yo reparé, que lo vamos a ver después de esta presentación. Este teléfono, a mí me mandaron el teléfono y esta persona no tenía ese flex. Dice que él así lo compró y simplemente no lo tenía. Pero todos los demás circuitos, acordémonos que el Face ID son tres circuitos que son únicos. La cámara infrarroja, el dot projector y el Yogi que viene acá. ¿Ok? Entonces, estos componentes no se pueden reemplazar, ¿verdad? No se pueden separar porque entonces el Face ID no funciona. Este cliente me envió este teléfono porque no tenía el Yogi. Él dice que así compró el teléfono y que no lo tenía. Entonces, gracias a esto pudimos programar uno nuevo. Ahora, preguntas que ustedes van a tener es, Edgar, ¿puedo ocupar, por ejemplo, otro flex de cualquier otro teléfono y hacerlo? No. Estos son flex que son especiales. Son flex JC que los venden por separado. Entonces, tenemos que comprar los flexores también por separado. Ahora, el teléfono necesita tener jailbreak, ¿ok? Porque gracias al jailbreak lo que hace es que nos permite como entrar a la numeración que tiene guardado el CPU y decir, bueno, el Yogi tenía este número de serie. Para que lo entendamos, ¿verdad? Una encriptación donde gracias a que el teléfono tiene jailbreak, entonces podemos acceder a esos números y grabarlos en estos cables con esto, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es, el teléfono tiene que tener jailbreak. Yo en el video estoy ocupando una caja que se llama J-Box, ¿ok? Ahora, jailbreak es jailbreak. Ustedes lo pueden hacer con lo que sea. Yo simplemente compré esta caja porque se me hace muchísimo más práctica. Y la verdad que, pues, yo estoy buscando como algo más práctico, ¿verdad? Pero acordémonos que yo también hace tiempo hice un video de jailbreak. Les voy a dejar los links por acá para que lo puedan hacer. O hay muchísimos videos de cómo hacerle jailbreak a los teléfonos. Entonces, no necesariamente lo tienen que hacer con esta. Aunque con esto, simplemente con dos clics en los botones y hacemos el jailbreak y nos ahorra muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, yo por eso lo hice con esto, pero no importa. Ahora, una vez hecho el jailbreak, entonces lo que hacemos es que ya tenemos acceso a esa numeración y, por lo tanto, ya podemos programar un cable JC y amarrarlo al teléfono que vamos a estar reparando. Entonces, hacen match y ya tenemos ahora un nuevo Flex con un nuevo Jogi, con un nuevo True Tone, configurado con los números de serie originales para que el Face ID funcione sin importar que no sea el original. La verdad, esta herramienta nos va a estar ayudando muchísimo porque muchas veces yo me he encontrado con teléfonos que el Jogi viene todo quemado por una mala práctica de trasplante. Recordémonos que este Jogi, por ejemplo, si este Flex viene partido, yo lo puedo reemplazar, ¿verdad? Yo lo puedo quitar del Flex y colocarlo en otro Flex, pero muchas veces ya vienen muy trabajados, muy calentados. Muchas veces he tenido también algún Jogi en corto que ya no funciona. Entonces, he tenido esos problemas o muchas veces como este cliente que simplemente no lo tiene. Entonces, lo que hacemos es, ¿verdad? Programar uno nuevo y ya funciona en el teléfono. Recordémonos, no podemos ocupar uno genérico, no podemos ocupar uno de otro teléfono. Tiene que ser un cable de JC porque me hace mucho esa pregunta. Ahora, la otra pregunta es, actualmente mientras estoy grabando este video, JC ya vende los cables para el XS, para el XS Max y también vende los cables para el XR. Pero actualmente, mientras estoy grabando este video, no existe el Jailbreak para estos modelos. Entonces, todavía lo que son XS, XR y XS Max y de plano en un futuro iPhone 11, no se van a poder actualmente porque necesitamos hacerle Jailbreak. Si llegara a salir alguna actualización o algo, yo voy a estar actualizando este video. Pero por el momento podemos hacer lo que son los iPhone X. Entonces, el video que vamos a ver a continuación es una reparación que yo hice utilizando, ¿verdad? La programadora, haciéndole Jailbreak a un iPhone X con esta y programando un nuevo cable de JC. Así que los dejo con el video. Ok, entonces ahora vamos a estar trabajando en lo que es una reparación de Face ID. Si nos damos cuenta, este teléfono aparece el mensaje que el Face ID no se puede, en este caso, configurar. ¿Verdad? Porque literalmente no tenemos lo que es el Jailbreak. Ok, el sensor de proximidad no lo tenemos. Ok, entonces, este teléfono, primero, lo que debemos de hacer es hacerle un Jailbreak. Ok, y lo que vamos a estar haciendo acá es programando un nuevo sensor, en este caso, de lo que es el Jailbreak. Ok, para comenzar, este flex tiene que ser un flex original de la marca JC. Ok, no puede ser un flex de otro teléfono. Ok, entonces, no puede ser uno que yo agarre y pues que sea de otro teléfono. Entonces, lo primero que necesitamos es hacerle Jailbreak al teléfono. Para ello, vamos a ocupar la Jbox, que también es de JC. Y esta es una alternativa muy rápido para hacerle Jailbreak a lo que son estos teléfonos. Recordémonos que tanto esta herramienta como esta tienen que estar actualizados. Y también debemos de tener la nueva base para lo que es esta programadora, ok. Ya que esta es la nueva base en donde es algo que acaban de sacar. Entonces, vamos a esperar que esto encienda y vamos a, en este caso, hacerle Jailbreak a este teléfono. Ok, entonces vamos a esperar un momento que esto termine de encender. Ok, entonces le vamos a dar donde dice confirmar y le vamos a dar clic donde dice Jailbreak. Vamos a conectar el teléfono, ok. Acá acabo de conectar este teléfono y lo que vamos a hacer es colocarlo en modo DFU. Entonces, lo vamos a colocar en modo DFU. Ok, acá ya lo detectó en modo DFU. Entonces, le vamos a dar clic donde dice Jailbreak. Y esto va a empezar a hacer lo que es Jailbreak a nuestro equipo. A hacerle Jailbreak al equipo lo que nos va a permitir es poder entrar a los números de serie guardados en algún sector del CPU para poder configurar lo que es un nuevo Joggy, ok. Entonces, vamos a esperar y aquí dice, verdad, Jailbreak que fue terminado. Ok, si le damos quitar y ahora pasamos donde dice Face, ok. Aquí estamos tratando de sacar lo que son los códigos y aquí pues ya sacamos los códigos para lo que es el Face ID, para el nuevo sensor de proximidad. Ok, entonces una vez hecho el Jailbreak, verdad, vamos a traer nuestra caja, esta. Recuerden que tenemos que tener actualizada a la última versión, ok. Le vamos a dar acá y le vamos a dar conectar lo que es el teléfono, verdad, ok. Ahí lo conectamos. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a darle que confine en esto. Vamos a esperar unos segundos que lo termine de detectar. Y ahí lo detectó, iPhone X. Entonces, ahora vamos a conectar lo que es el Joggy, verdad, el sensor de proximidad. Ok, y le vamos a dar Test. Y ya testió. Ahora lo que vamos a dar es donde dice Pine, ok. Como que lo va a amarrar a este teléfono. Entonces le vamos a dar Pine. Y dice que ya terminó, verdad, que ya terminó. Entonces, ahora podemos desconectar esto. Vamos a desconectar esto. Y simplemente lo que vamos a hacer acá es apagar el equipo. Vamos a conectar esto. Ok. Vamos a conectar. Vamos a encenderlo. Acordémonos que el cable que utilizamos fue un cable JC, ok. Este no se puede realizar con otro cable. Esto tiene que ser un cable. Si nos damos cuenta ya no aparece el error. Y ahora, pues, tendríamos que tener acá ya listos para configurar lo que es el Face ID. Creo que la cámara frontal de este equipo no funciona. Y ahí lo tenemos. ¿Verdad? La cámara frontal de este equipo no funciona. Ahí está. Listo. Ok. Ahí está, ¿verdad? Y, perfecto. Entonces, esto lo hicimos. Entonces, gracias a lo que fue la JC, ¿verdad? Y nuestra jailbreak. Le hicimos jailbreak con esta. Y utilizamos esta para programarlo. Entonces, de esta manera, vamos a estar programando nuevos Yogi. En este caso, yo le llamo Yogi. Aunque no tengamos, en este caso, lo que es el cable original, ok. Entonces, esto, la verdad, nos va a estar ayudando muchísimo. Y si se dieron cuenta, una reparación muy, muy sencilla. Una reparación que va a estar rescatando un Face ID totalmente perdido. Este teléfono, si no fuera por eso, este teléfono simplemente es un Face ID que nunca hubiese funcionado. La verdad que es muy buena lo que es esta base que acaban de sacar los de JC. Creo que I2C también sacó su versión. Entonces, yo, pues, siempre he utilizado la de JC. Y les voy a dejar todos los links aquí abajo para los que gusten comprar esta herramienta y sus flexores. Así que, siempre un placer enorme. Venirlos a saludar. Venir a ver su cara sonriendo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.